Te soñé una vez algo cambiada Puedo oler aún el dulce caramín Me gustó jugar tan descarada Sinteme a olvidar Volvería a repetir Te sobra estilo y lo sabes Te gusta provocar No soy yo a quien buscas Vete a otro lugar Sé que quieres tanta diversión Y ya no puedo Soy solo un trofeo más Y duele que vengas a mi lado a llorar Cuando sientas que algo estás haciendo mal Lo siento y es tarde Nunca cambiarás Son muchas noches sintiéndote en otro lugar No te odio aunque de eso no importa Yo solo quiero que cambie mi suerte Y no Tú y yo Ya no, no, no Serás perdido la magia No pretendo cambiarte Aunque no, no No dudes que alguien te ofrecerá su amor Amor motivo de guerra Si en tu mundo tan sexy Siempre alerta Puede ser que viva otra realidad Y duele que vengas Me duele que sientas Que no te importa el dolor Son muchas las noches sintiéndote en ti No te odio aunque eso no importa Solo quiero que cambie mi suerte o no Tú y yo Ya no, no, no Se nos perdió la magia No pretendo cambiarte Aunque Tú sabes Que soy feliz No estoy en verdad Esa luz No 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 No, 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 no No, 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 no Volvería a repetirlo No 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 No, 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 no Se nos perdió la magia No 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 Gracias por ver el video.